AXEL Tranquilos, tranquilos Tomalo Vamonos de aqui No Un poco de vida Y ahora una serpiente mas grandota ¿Como le hago? Ah, si lo alcanzo Apenas Adios Se me hace raro que no haya enemigos Ok Vamonos, vamonos de aqui Oh Derecha o izquierda Vamonos de aqui Va, que viene Ah Pensé que se podia ir para la izquierda Otra viborota Ya mas dueños Ah, para que hablaba Sáltale Ok Lo bueno que aqui hay Algo de vida Uy No Por acelerado Por que le buscamos Vamos a Pasele, pasele Pasele Y ya llegamos Con el jefe Contra este vamos a utilizar A Needleman Un 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 ¡Ay, oye! ¡Eso! Último Robot Master derrotado. Ser Snake. Listo amigos, ya derrotamos a todos los Robot Masters. En el siguiente capítulo vamos a estar enfrentando a estos señores. Yo creo que nos los aventamos todos en una sola ocasión. Por lo pronto ahí va a ser todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Axel.